hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien en esta oportunidad les estaré enseñando a preparar un delicioso dulce de durazno que está buenísimo así que si tú quieres aprender a hacerlo tienes que continuar viendo este vídeo entonces lo primero que vamos a necesitar son cuatro duraznos el primer paso de nuestra preparación será pelar cada uno de nuestros duraznos y luego vamos a cortar en trozos pequeños en realidad el tamaño va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran yo lo estoy haciendo de esta manera y luego van a cortar cada uno de los duraznos el siguiente paso será añadir los trozos de durazno en una olla pequeña como ésta entonces cuando ya lo tengamos en la olla vamos a añadir nuestro siguiente ingrediente añadiremos una taza de agua hervida fría y ahora vamos a añadir el siguiente ingrediente que es el azúcar entonces vamos a añadir dos tazas de azúcar puede ser azúcar rubia o azúcar blanca ya depende de su preferencia y luego estaremos añadiendo el zumo de medio limón esto hará de que nuestro dulce se conserve unos días y ahora vamos a integrar todos los ingredientes que añadimos anteriormente y ahora vamos a llevar nuestra olla a la cocina a fuego medio y vamos a comenzar a mover por un tiempo aproximado de un minuto y luego vamos a tapar nuestra ollita y transcurrido un minuto vamos a añadirle canela y vamos a comenzar a mover por un tiempo aproximado de dos minutos y luego nuevamente vamos a tapar nuestra ollita y transcurridos cinco minutos empezarán a salir unas burbujas así como ustedes pueden apreciar entonces lo que haremos será mover hasta desintegrar esas burbujitas que están viendo luego bajaremos el fuego esperaremos un minuto y es así como nuestro dulce de durazno estará listo y bueno mis chicos este fue el resultado final así es como quedó nuestro dulce de durazno la verdad es que quedó buenísimo así que no olvides ponerlo en práctica en casita para que lo compartas con amigos y con familiares y bueno eso fue todo por el video de hoy no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!